vamos a continuar con la segunda parte de su división de áreas en el primer vídeo hemos dividido esta manzana en 3 y 5 partes iguales lo cual era demasiado sencillo en esta ocasión vamos a dividir esta manzana en 28 predios o 28 lotes tal como existe en la realidad para lo cual voy a utilizar el siguiente procedimiento voy a crear un nuevo sitio en este caso va a ser el lote matriz ok aceptar y ahora voy a parcelas creación de parcelas voy a seleccionar el predio a subdividir ya en esta parte voy a crear que esto sea lote matriz ok y aquí voy a crear acá solamente distancia distancia ok tengo en metros y en hectáreas pero acá voy a hacer una pequeña edición me falta un decimal y voy a borrar el valor en hectáreas para lo cual voy a suprimir también voy a suprimir esta opción voy a aumentarle un decimal y incluso acá puedo poner y incluso acá puedo poner un nombre y vamos puedo poner persi 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 ok pero está saliendo en línea recta pero yo quiero que esto sea de esta forma ok ya está se ha borrado valor en hectáreas solamente en metros cuadrados ya este es el predio el área total de este predio ya ahora voy a dividir en dos partes iguales el lote matriz y acá quiero alguien metros cuadrados y acá quiero solamente distancia donde está solamente distancia distancia ok ahora voy a como el área más o menos es 7900 casi 8000 voy a poner 3500 acá voy a poner frentera unos valores que para que autocad calcule acá sería retiro mínimo 1 pero en realidad no va a haber ningún retiro ancho mínimo de frentera 1 profundidad mínima 1 acá voy a decir que no 1 1 y acá que me empiece a trabajar a medir a partir de la menor área y si hay un residuo que distribuya compense a todos voy a seleccionar y ahora cuál va a ser mi frentera y que sea 90 grados este resultado no quiero en este sentido entonces voy a decirle que no ya va a ser en este sentido no lo que estoy buscando es que sea que mi frentera sea este lado 90 grados quiero aceptar resultados si quiero aceptar resultados ya dividido en dos tengo este 4 no 946 ya voy a verificar mi exil si está bien en dos partes iguales ahora lo que voy a lograr es con este área ya he logrado entonces ahora voy a trabajar independientemente ya para lo cual ya voy a trabajar esta ventana voy a copiar este predio aparte para trabajar copiar con corranadas base y pegar estoy trabajando de esta forma para que de paso ustedes se den cuenta cómo se copia un dibujo cuando hacemos catástro acá no pierde el valor de las coordenadas no tiene que trasladarse el dibujo porque ya tendría que asumir otras coordenadas entonces ahora voy a crear un nuevo sitio ya esto va a ser digamos a ok y voy a trabajar de la misma forma voy a seleccionar el primer predio enter que quieres que se llame no quiero que se llame propiedad quiero que se llame vivienda vivienda aplicar ok ahora voy a activar esta opción aquí quiero que vaya voy a los valores voy a borrar voy a borrar el valor de en hectáreas también voy a borrar esta opción esta opción y voy a agregarle un decimal o tres decimales le doy enter y acá puedo poner mi nombre ya acá voy a poner persi ok y como voy a dividir o voy a sacar 14 lotes en cada predio que he subdividido acá voy a poner tamaño de texto 50 aplicar aceptar aceptar ahora voy a poner aquí solamente distancia y de la misma forma voy a editar tengo que tener cuidado porque son predios pequeños entonces tengo que editar vamos a ver aquí está bien está bien y acá 0.50 aplicar aceptar ok ok ya está con tres decimales está bien ya acá están los los lados ya y las medidas ahora voy a crear los los 14 predios ya voy a verificar que sí está bien aplicar aceptar también acá tengo que elegir solamente distancia voy a verificar el tamaño de texto está bien aplicar aceptar como voy a ver a 14 lotes voy a poner 280 voy a trabajar con 280 280 280 voy a poner acá 280 voy a poner la misma forma repetitivo las mismas opciones y voy selecciono ahora mi frontera va a ser esta este lado y le voy a decirle con un ángulo de 90 quiero aceptar resultados sí quiero aceptar resultados aquí está 283.210 voy a verificar en 28 lotes tengo 200 210 está bien ahora ahora falta este lado para lo cual voy a crear un nuevo sitio ya va a ser digamos no sé 2 ya solamente voy a poner 2 aplicar y voy a trabajar de la misma forma voy a seleccionar vivienda voy a editar las opciones ya está bien automáticamente ya está corriendo distancia voy a verificar el tamaño de texto también está bien automáticamente ya está jalando ok ya está ya tengo que percatarme que este lado sea o sea los textos sean pequeños porque los predios tienen frontera de 9 metros ya está bien ahora que me falta solamente me falta los 14 lotes pero igual para los 14 lotes tengo que tener cuidado está bien está bien también está bien debo de continuar 280 ok automáticamente me sale esa opción le doy clic seleccionó ahora mi frente la base de este lado también le voy a ponerle con ángulo de 90 grados y este resultado sí ya está ya ya logré mira en total tengo 28 lotes todos tienen la misma área 210 210 210 210 metros cuadrados todos tienen la misma área tengo 28 lotes 28 lotes entonces si he logrado ya subdividir así de esta forma es se trabaja la lotización o las unidades catastrales no pero ustedes dirán o sea que hace el dibujo independiente no si yo voy a copiar a ver miren háganse cuenta que esto voy a eliminar voy a eliminar y solamente voy a copiar esto para verificar si realmente no se ha movido copiar con coordenadas base voy a abrir este dibujo y le voy a pegar con coordenadas originales y exactamente cae al mismo sitio o sea no se ha movido nada o sea permanece en el mismo sitio ya y es más no lo mismo podemos sacar las coordenadas de de esta de cada predio o de cada lote para poder replantear ya eso ya lo hemos hecho en el primer vídeo entonces sería la subdivisión de predios así en lotes pequeños y es lo que exactamente existe en esta manzana